Estamos contigo, Botica y Perfumería de Arcángel, solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707, anótalo ahora, ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud Estamos de vuelta y ya llegó a esta hora en este nuevo bloque informativo, nuestro recuento de titulares Les cuento que en el primer titular, hoy se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida a delegaciones nacionales e internacionales en el Tecnológico de Chincha donde se realizó la presentación de becarios que participan en un programa de intercambio estudiantil Titular número 2, conversamos con la directora del Tecnológico Chincha, Doris González, sobre el tema también con la consejera regional, Araceli Valentín y la regidora provincial, Elena Carbo de Travi Titular número 3, la marca de fideos Nicolini viene organizando un concurso de la mejor sopa seca chinchana para el día 2 de julio en la Plaza de Pueblo Nuevo Titular número 4, el día de ayer la panadería Anestales fue víctima de arroba mano armada por parte de fascinerosos acto que preocupa a la población chinchana Titular número 5, ya están acá, en breve entrevistamos a los estudiantes del Colegio del Lomo Largo de Sunampe ellos están acá con nosotros y vamos con una entrevista, estos son nuestros titulares para hoy Bueno y luego de haber visto nuestros titulares de esta hora en nuestro noticiario tal cual habíamos manifestado me encuentro en el estudio del canal señor director, hago un primer plano con nuestros invitados estrellas del día de hoy son pequeños que vienen a representar a su colegio, a su institución educativa del distrito de Sunampe Centro Poblado Lomo Largo el colegio Sergio Bautista Quispe 22262 ellos han venido a hacer un pedido a toda la población señor director conmigo por favor acá, porque quiero que los conozca, ya los vemos en estudio voy a acercarme para entrevistar a uno por uno de ellos y conversar con ellos chicos, ¿cómo están? ¿qué tal? buenas, bienvenido al programa y me encuentro con el alcalde, acá señor director, con el alcalde del colegio ¿cuál es tu nombre? Marcelo Gabriel Espinosa Almeida Marcelo, ¿tú eres alcalde de tu colegio? sí cuéntanos un toque, a sólo él señor director, cuéntanos Marcelo, ¿desde cuándo eres alcalde? desde recién este año ah, de este año, muy bien, supongo que hubo una elección de alcalde, ¿verdad? sí, el año pasado ¿y cuál fue tu propuesta? ¿recuerdas alguna propuesta de tu elección? la más interesante sí, que este año también íbamos a hacer una competencia de reciclaje en nuestro colegio y ahorita ya como se acerca el día del medio ambiente lo estamos haciendo ah, qué bueno Marcelo, qué buen alcalde eres, tienes todo acá, miren, su medalla de alcalde pero tú has venido por algo puntual, Marcelo has venido a hacerle un pedido a la población a los exalumnos de tu colegio de Lomolargo Sunampe y a toda la población, ¿qué has venido a solicitar Marcelo? he venido a solicitar su apoyo para poder activar nuestra banda de guerra que ahorita están en mal estado y también podamos reparar nuestros objetos ¿su apoyo como qué Marcelo? ¿apoyo en qué quisieras para la banda de músicos de guerra, verdad? de tu colegio como que nos donen algo de dinero, que también nos regalen instrumentos a la institución educativa oye, qué bien Marcelo, eres un grande, gracias por acompañarnos sí gracias sí, gracias ok Marcelo, me esperas acá, pero aquí hay una señorita también integrante supongo de la banda de regidores, ¿tu nombre hija? es Astrid Lucera Almiria Talaya Astrid, ¿en qué grado estás? en tercero grado A tercero A cuéntanos Astrid, Marcelo nos ha comunicado de que ustedes están haciendo una campaña para pedir a los ex alumnos y también para pedir a ustedes, a los alumnos, a los papás que apoyen ¿qué es lo que necesitan Astrid? instrumentos en especial porque algunos están rotos, desgastados y no suenan bien algunos wow, y lo que ustedes quieren es cuando vayan a marchar o para izar la bandera que estén al lado de esos instrumentos, ¿verdad? queremos que nuestros instrumentos suenen para si hay una marcha, para que suenen bien en la marcha eso es lo que queremos por ejemplo, instrumentos como qué, justo le preguntaba también al alcalde algún instrumento que recuerdes que necesiten ustedes platillos y bombos, esos son, están muy rotos wow, y bueno, ya han conversado supongo con el director para hacer esta campaña, ¿verdad? sí sí ok, en cualquier momento pueden acercarse al colegio, algún alumno, alguna autoridad que nos está viendo y pueda apoyarlos ah, sí ya, muy bien Astrid, gracias por acompañarnos de nada ok, bien Astrid, ven tercer grado en este colegio estatal, público del distrito de Sunampi me encuentro con otra señorita, ¿cuál es tu nombre? Luciana Mariana Ladurán Rojas Luciana, ¿en qué grado vas? tercero A tercero A, Luciana, así como tus compañeros también has venido a solicitar que nos, que les ayuden a ustedes con instrumentos, ¿verdad? sí muy bien, Lucianita, ¿sabes algún instrumento que necesiten aparte de lo que nos ha hecho tu compañera? bombo bombo platillos también hicieron, ¿no? platillos, sí platillos muy bien también, otros más muy bien, Luciana yo supongo que los que quieren participar tendrían que ir a tu colegio, ¿verdad? a tu colegio que está ubicado en el centro poblado Lomo Largo de Sunampi sí, este, tenemos que coger muchos instrumentos necesitamos instrumentos nuevos porque hay algunos que ya no sirven y están rotos y no suenan bien ok, Luciana, qué hermosa gracias, Lucianita miren que los chicos nos están pidiendo un apoyo y acá me encuentro con otro pequeñín quien es integrante del colegio, ¿tu nombre cuál es, hijo? Víctor Ruiz Espinosa Almeida Víctor, ¿en qué grado estás? segundo B segundo grado B, Víctor, así como tus compañeros has venido a pedir un apoyo, ¿verdad? sí ¿qué quieren pedir ustedes? instrumentos musicales muy bien, Víctor, ¿para la banda de guerra de tu colegio? sí tú eres, eres regidor de qué? de salud y medio ambiente muy bien, y vienen trabajando ya ustedes, están saliendo a pedir, a gestionar, a que les ayuden con los instrumentos, ¿cierto? sí muy bien, Víctor, gracias por acompañarnos de nada ok, Víctor, y me encuentro acá con el alcalde, sígame señor director, por favor, ahí están las cámaras del canal hoy le damos la bienvenida a ellos porque son realmente niños modelos, de verdad me encuentro con el alcalde nuevamente acá hijo, más al centro para que las cámaras te puedan ponchar tu llamado final, por favor, a todas las autoridades, a quienes quieran apoyarles ante la cámara para que les ayuden con su banda, ¿cuál es tu llamado? les pedimos, les pedimos a todos que nos ayuden, a los alumnos, es alumnos, y a todos los que puedan, para que nuestra banda de guerra pueda reactivarse ah, qué buena palabra, reactivarse, gracias por acompañarnos, Víctor, gracias nada muy bien, me encuentro ahora con también una de las regidoras, hija, ¿verdad? Astrid, ¿no es cierto? tu despedida y tu invitación, por favor, para que los ayuden con la banda de músicos les pedimos de que nos ayuden para la banda de guerra de la institución educativa y agradezco que si nos apoyan, me haría muy feliz ay, qué bueno, Astrid, gracias por acompañarnos Luciana, también tu invitación final, por favor que nos ayuden para reactivar nuestra banda de guerra ok, Lucianita, no te preocupes Víctor, invita a todas las personas que te ayuden, por favor, con la banda de guerra, con instrumentos ah, no entiendo ¿a quién querés invitar? a ver, ¿qué le dirías a todos? que nos ayuden con la banda, ¿verdad? sí ya, muy bien, con instrumentos con instrumentos musicales muy bien, Víctor, muchas gracias de verdad, que estos niños son un pan de Dios, señor director ahí está la toma abierta, donde pueden verlo han venido desde Lomo Largo, Sunampe han venido con sus mamitas hoy que han conocido el estudio del canal y han estado acá con nosotros y creo yo que las mamás cumplen un gran labor como todas, creo yo de repente a veces pensamos que ellos no pueden y sin embargo, eso es bueno darle mucha libertad que vengan acá le abrimos la puerta cuando quieran y vamos a ayudarles en la pantalla está apareciendo los números que usted puede comunicarse creo que es el número de la presidenta de mamás y también del director para que usted, por favor los pueda llamar o se salgan al colegio que queden en Lomo Largo, ¿no chicos? en el distrito de Sunampe centro poblado Lomo Largo y allí ustedes podrán de una u otra manera apoyarlos ellos están pidiendo que se reactive su banda de guerra que es la que toda institución educativa cuenta pero como sus materiales sus instrumentos se han deteriorado ya pues ahora lo que piden ellos es poder reactivarlos o mejorarlos chicos, un aplauso para ustedes gracias por venir ¿ya? un aplauso muchas gracias chicos por acompañarnos gracias a cada uno de ustedes a Marcelo Astric Luciana y Víctor éxitos a ustedes ¿ya? sigan adelante y cuando hagan cualquier actividad los vamos a apoyar ¿ya chicos? nos acompañan por favor porque vamos a lanzar nuestra siguiente nota en nuestro noticiario señor Víctor por favor acá a las cámaras porque les damos a conocer ahora que se va a realizar la campaña Chincha te quiero libre de violencia ese 30 de junio justamente hablando del tema educativo por parte de la unidad de gestión educativa local de Chincha vamos a ver la nota el próximo 30 de junio se realizará el lanzamiento de la campaña Chincha te quiero libre de violencia por tal motivo es que se realizó asistencia técnica por parte del área de convivencia escolar hacia los directores y docentes de las instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL de la UGEL Chincha todos tenemos que estar vigilando mirando a los estudiantes porque a veces ellos de repente quizás de una broma o un juego te empujo o le dice de repente por lo que es bastante gordito le dicen quizás palabras que no le gusta al compañero entonces nosotros allí como docentes tenemos que conversar con ellos llamarlos y decirles ellos tienen su nombre esta asistencia técnica ustedes van a salir bastante fortalecidos y entonces van ustedes a reunirse con los maestros con el equipo directivo y poder también transmitir todo lo que vamos hoy día a llevarnos en bien de nuestros estudiantes y yo estoy segura que cuando dice Chincha te quiere libre violencia Chincha no todos nuestros estudiantes porque por ellos nosotros estamos acá muchísimas gracias tenemos un programa en el SUNAMP denominado de salud mental Nuevo Horizonte y en Chincha Baja Sentinela en donde ellos se han puesto de pie para poder trabajar en las instituciones que están bastante vulnerables y es lo que queremos que se viva un ambiente de fiestas un ambiente en que el estudiante se siente empoderado y que reaccione que tome con sí y diga no no debo agredir a mi compañero que es el día internacional de la lucha de este consumo indebido de sustancias psicoactivas el día lunes a las 3 de la tarde está programado se les ha hecho la invitación a través del grupo de WhatsApp para que ustedes presenten una delegación de estudiantes exportando algunas pancartas alusivas a la fecha culminada la asistencia técnica dirigida a directores y docentes de las instituciones educativas de nuestra provincia se pronunció la licenciada Gladys Munayco del área de convivencia escolar y quien a su vez anunció que este lunes 26 de junio se realizará marcha de concientización con motivo de recordarse el día de la lucha contra el uso indebido de sustancias psicoactivas así es yo desde aquí aprovecho la oportunidad de este espacio que me das para dar a conocer que esta campaña lo realizan las instituciones educativas públicas y privadas están ellos en la obligación de participar de organizarse tal cual como les he dado todas las asistencias técnicas en sí años anteriores la diferencia de la campaña saca la tarjeta roja la violencia y ahora en este año 2023 chincha te quiero libre de violencia pues nosotros hemos considerado importante diseñar o establecer cuatro instituciones vitrinas en donde allí se van a concentrar las autoridades las autoridades de la región a fin de que ellos puedan presenciar el trabajo que se está llevando a cabo a través de esta campaña chincha te quiero libre de violencia en donde se involucran todos los actores educativos todos en sus conjuntos y así mismo el apoyo en la articulación de estas redes estratégicas como son el CEN la de Munda la Policía Nacional Salud Mental la Fiscalía y justamente también se daba a conocer que este este lunes también se va a llevar a cabo una importante marcha de concientización así es este lunes está programado en la plaza de Grosio Prado de Chincha allí va a ser la concentración vamos a participar por el día internacional de la lucha contra el uso indebido de sustancias psicoactivas es un trabajo que lo estamos realizando y la participación de todas las instituciones educativas en donde deben presentar ellos un batallón de 40 estudiantes portando pancartas alusivo a la fecha vamos a recorrer las principales calles y avenidas a fin de poder sensibilizar a la comunidad educativa sobre estas situaciones de problemas del consumo de sustancias psicoactivas